¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puedes cambiar de Dave a Swan y viceversa, elige el personaje que mejor se adapta a la situación y despeje el camino. ¿Cómo cambiar? Ok. Cambiemos. Agacharse, ¿eh? Ok. Ajá. Ok. Correr. Ok. Algo cae ahí arriba. Ok. Ah. Oh. Au. Ok. Ah, ok. Manténlo. Cambiemos. Y ahora es que esquivar... ¡Ah! Comparten vidas. Pasen de lanza. Ok. 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 Cambiamos. O no. Digamos. Ok. 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 Y luego avanzamos. Agachados. Agachados. Ok. Y aquí esperamos. Cambiamos. Avanzamos. Damos vuelta. Damos vuelta. Ah. Ok. Cambiamos. Vamos a esperar aquí. Vamos a darle otra vez a esto. Vamos a avanzar. ¿Por qué no bajas? Uh. ¡Demonios! No nada para arriba ni para abajo. No nada para arriba ni para abajo. O si. A los lados no más. Ok. Vamos a cambiar un poquito esto. Corre. 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 No puedo. Ah, estoy agachado. Corre. 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 Vamos a ver qué es esto. Ah, ok. Ya vemos. Casi puedo más. Casi abajo, porque no podía hace rato. Ok. Corre. Ok, se pude, supongo, y no pude, bueno, ahora sí pude, oh, ajá, oh, ¿y me va a caer ahí? No, ah, ok, vamos a movernos para acá, de seguro eso se va a levantar, vamos a ponernos aquí, ok, y luego, ok, ah, en el pez, en el pez, en el pez, palanca. Ah, veamos, sabía que tenía que subir por ahí, sabía, esto va a subir la pared, y derrita aquello, sube el agua, muy bien, no, vamos a dejarlo, no sé si se ocupa más para allá, ahorita vamos a ver, ah, no importa, ok, ¿qué hace esto? Ah, ok, ¿qué puedo pasar? ¿Y este? Oh, yo no puedo mover esto, ok, oh, va a bajar el nivel del mar, ah, no, hay una palanca allá arriba, ok, vamos a cambiar a Dave, oh, solo lo hace, oh, aquí hay una palanca, así que, ahí estabas, sí, tira de la palanca, ok, los dos van a tirar de la palanca, hay otra palanca aquí abajo, yo tiro, yo tiro de esta, dame una señal cuando estés listo, humano, estoy listo. Y va el agua para, oh, ah, pensé que iba a salir algo de ahí. Oh, el agua ha empezado a fluir desde arriba, que bien, está llenando el lugar de agua, está claro que es un dispositivo importante, has tirado de él sin saber lo que hace, confío en mi instinto, ¿sabes? Está llenando de agua, debería ponerme el traje, parece que hay un camino adentro, entremos. Ok. Por suerte este camino está lleno de agua, este sitio está repleto de ramas del árbol sagrado, habrá algo que esté estimulando su crecimiento, no es normal que crezca tanto, tengo que entrar a la sala de control para descubrirlo, ahora a por el interruptor de dentro, humano, ¿puedo que se esté de atrás? Sígueme. De aquí en adelante puedes controlar tanto a Dave como a Swan simultáneamente. Swan puede utilizar la habilidad correr para abrir los túneles de los gusanos de tubo y moverse a través de las corrientes marinas. Ayuda a Dave a llegar a su destino sano y salvo. ¡Ah, no te pases! A los dos al mismo tiempo. Ok. Correr. Ah, esto va a estar... Ok, shift y shift. Ah, esto no está... Ok. Shift a los dos. Vamos, avanza. Ok. Supongo que lo sigo. Pero Dave también lo puede hacer. Bueno, no importa, no importa. Ok. Ok. Supongo que uno queda aquí en... Control, control. Ok. Uno una palanca y otro el... Ok. 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 Supongo que va a ser mejor al revés. Ok. Ok. Botón. Ok. Ah En el nuevo tiempo supongo Eso Más arriba Hay una Tiene que mantener ¿O tenemos que correr los dos? Ok, mantener Con este lo mantengo también No, espera Ok Ok No es tan fácil A veces me confundo un poco Con la mano Con el mono que voy a mover Ok Esto de aquí Y acá también hay algo No, acá no hay nada Parece Pero aquí sí Ok Ok A ver Ok Levantan Supongo Ah Ok, ok, ok Ya Más que lo suelte sin querer del otro Ok 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 Más rápido Supongo Ah Se va a cerrar No te pases Vamos a apurarnos Hermano Se abre y se cierra Sí Ok Shift Shift y shift Ok Shift y shift Ok Bien Vamos a avanzar Ok 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 Me agrada Me agrada Ah, sube tú también Oh, sigue subiendo No, quiero que suba Ah No, no, no No, no No, no Vamos para allá Entonces Supongo no puede seguirme el ritmo bajo el agua los humanos no sois tan inútiles como para 6 venga tenemos por esa puerta y accionemos el interruptor ok por puerta y pero qué es esta criatura mira que hocico terrorífico lo he visto antes en el código de criaturas antiguas si no me falla la memoria es un helicóptero helicóptero pero se supone que se extinguieron hace dos millones de años quizá quedará atrapado en el hielo y se haya deliberado ahora que empieza a derretirse ok tal vez lo pueda dormir no va a ser un jefe no elicóptero helicóptero ok y ups nos han pillado que deberíamos hacer swan ya no está ok necesito un arma que no sea esta que está pero ok escondió humano este lugar parece estratégicamente importante se trata de una antigua criatura de aguas profundas así que no notará la luz golpearé uno de los frutos del árbol sagrado para cegarla ocúpate de traerla ok 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 la táctica tiene sentido pero parece que todo lo que haga sea esconderte sea como sea la hoja de esa sierra parece extremadamente peligrosa deberían esconderme en algún sitio utilizar el fruto del árbol sagrado como ha sugerido su mano bueno primero vamos a ver si podemos o que le podemos disparar tal vez no a esconderme no va a poder luego hay oxígeno que vamos a traerlo a traerlo y aquí señor así le quité y le quita así lo puedo golpear suam no hizo nada a mover a suam no 진 por ver hay que o no y que o a Necesito oxígeno Creo que debe haber oxígeno por aquí No Por acá, ¿qué tal? No No, no, no No, no, no Rápido, rápido, rápido No tengo balas ¿Qué balas? ¿Dónde está? Rápido, 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 rápido Eso no afecta, ¿no? No Ven aquí Ah, las luces regeneras Tienen Oh, qué balas De este lado ¿Será esta arma? Vamos a ver Eh ¿Se va? No No se va Movemos para acá Oh, sí Podemos Podemos Au Vamos a agarrar la otra arma Oh Agarramos Balas ¿Dónde está? Eso Eso Y abre una puerta Ok Tengo que volver Moverlos a los dos Gracias a mi cerebro Estratega Hemos logrado la victoria Bueno Pues supo Cómo hacerlo, ¿no? Ahora que el monstruo Se ha ido Podemos acceder a la puerta Entremos, humano Ah Ah, ya no Ya no lo tengo que mover Ok Investiga el mono Ok Vamos a agarrar balas Vamos a A ver Ok, a ver Ok, carne Hoja de sierra Ok Hoja de sierra Y la carne también Cola Ok Cola Poco Vamos a hacer un platillo Con eso, ¿no? Atrevesa la puerta Vámonos Aquí está el último interruptor Es más grande Que el de la segunda habitación Ayúdame, Swan Me necesitas para todo, humano Lo cierto es que no ha sido Totalmente inútil Ok Bueno, eso se abre Está atorado Vale, activa el último interruptor La puerta que da a la sala de control Debería haberse abierto Voy a salir para ver Qué está ocurriendo allá afuera Por ahí Vamos Revisa la entrada A la sala de control ¿Qué hace su mano? Voy a comprobar Push Push Vamos Ok A la sala de control A la sala de control Gracias.